Tulum, ay Tulum. En las últimas semanas Tulum se ha visto afectado mediáticamente por dos noticias que por supuesto ni en las redes sociales ni en los grandes medios nacionales e internacionales han pasado desapercibidas. La primera tal vez fue más impacto en redes sociales y fue esta noticia de que un hotel de Tulum le daba cerveza a un burro para emborracharlo y para poder distraer y que los turistas tuvieran un buen momento. Me parece increíble que en una etapa como en la que vivimos ahora donde el turista está buscando experiencias diferentes, donde Tulum se está posicionando como un destino diferente haya aún empresas y sobre todo personas que tengan esta posibilidad de hacer cosas tan fuera de sentido. El hecho de utilizar a un animal para divertir a una persona es un hecho ya reprobable. Pero si además de eso lo hacen en un contexto en el cual el animal todavía está sufriendo, porque yo les aseguro que darle cerveza a un burro no significa que el burro va a estar más feliz, pues es todavía más reprobable. La segunda y la que tal vez debería preocuparnos mucho más fue esta reciente noticia que salió en medios internacionales sobre las fiestas de Tulum. Probablemente muchos de nosotros quienes vivimos en esta zona pues sabíamos de que sucedían estas fiestas, nos habían llegado los rumores, incluso cuando visitamos Tulum o cuando pasamos por Tulum pues nos damos cuenta que el uso de cubrebocas en algunos temas pues no está tan socializado como en otros destinos de Quintana Roo, pues generó también una preocupación muy importante sobre todo porque pareciera que Tulum está haciendo cosas que van totalmente en contra con las políticas del gobierno y con esta imagen y con esta promoción que se está haciendo que los destinos de Quintana Roo son seguros. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ha invertido millones de pesos en esfuerzos de promoción, ha invertido en campañas, ha invertido en muchas acciones. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo ha invertido en el desarrollo de unos protocolos muy estrictos para poder asegurar que los viajes a esta región sean viajes seguros. Lo que sucede en Tulum no solamente pone en riesgo la imagen de los destinos de Quintana Roo, no solamente echa para abajo esfuerzos de muchas personas que están comprometidas por hacer las cosas de forma responsable. Echa para abajo algo que es muy importante, la salud. La salud tanto de los animales, que además Quintana Roo tiene una ley ya para protegerlos, como de las personas. Ojalá estos aspectos que suceden en Tulum, esta irresponsabilidad de algunos empresarios, estas fiestas donde no se respeta ningún protocolo de seguridad puedan terminarse. Esto no solo por la salud y la imagen de los destinos, sino por la salud de muchas personas que viven en esta región y que probablemente por atender estas fiestas, pues van a terminar con un problema grave de salud. Ya no hablemos de los turistas. Los turistas toman sus decisiones y por supuesto que también tienen un impacto. Pero el impacto que se quede en las personas que vivimos en esta ciudad no puede estar a merced de empresarios irresponsables que no están tomando en cuenta estas consideraciones. Ojalá se llegue a las últimas consecuencias y se ponga un castigo ejemplar, porque de otra manera estas situaciones pueden seguirse dando. Y como digo, esto es muy mala noticia para los esfuerzos que se están haciendo en Quintana Roo en materia de seguridad sanitaria. Gracias.